Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Estás concluyendo el año con nosotros. Soy Emanuel a cargo de En nombre de Overnia, en nuestra red de autorizados, te damos la más cordial bienvenida a ese programa, tu programa. Estamos en semana cincuenta y dos, ¿Quién hubiera dicho? Al final veremos las estadísticas de este año, cada día más numerosos, casi seis mil médicos en Latinoamérica, para ese programa creado en pandemia, año tres pandémico, pero en esa semana que concluye el año y el año veinte veintidós, no queremos dejar de regalarte algo con un gran amigo conectado desde literalmente una finca de Colombia en la bella zona cafetelera, el doctor Juan Esteban Sierra con nosotros esa noche que voy a presentar, pero antes que nada, doctora, doctor, te queremos agradecer, felicitar y decir, pues de verdad de corazón, qué honor y qué orgullo que estés cada semana con nosotros, con nosotras, conectado a nombre de Overnia, nuestros distrudes autorizados, de todos los países donde estamos representando las mejores marcas para ti, hasta tus lugares de ejercer tu medicina, de preferencia, cirugía plástica, dermatología, medicina estética, y especialidades afines. Muchísimas gracias por estar con nosotros, saludos, hasta Monterrey, hasta Zacatecas, hasta México, veo ya nada, veo muchísima gente conectada, Laura, cómo estás, Yasmin, me dijiste voy a estar y estás conectada, qué gusto de México a Colombia tenerte a ti, doctor, doctor, y como lo saben, el día de hoy queremos darles ese regalo al doctor Sierra y yo, respecto a elementos que no son de medicina, que no son de los temas que hemos acostumbrado a largo y ancho de este año. Vamos a tocar temas de gestión de consultorio y de gestión de redes con el Juan Esteban Sierra, recordemos que es un médico cirucano plástico colombiano, egresado de la Universidad de Caldas en Manizales, saludamos también al doctor John Gaviria, dermatólogo de la misma ciudad, ejerció durante más de veinticin años de estudiar cirugía plástica en Brasil, es miembro de las sociedades más famosas de cirugía plástica, incluyendo FILAP, donde nos conocimos, la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, ISAPS, y la obviamente la sociedad colombiana de cirugía plástica, pero no solamente es cirujano, pero también es hombre de negocio, creó su consultora, Moonbu, de la cual nos hablará al final, es una consultoría, como doctor Jess lo es en cirugía plástica, pero incursionó desde hace más de tres años en capacitación, asesoría, y cursos para médicos que quieren tener una visión empresarial, todo lo que aprendes durante tus años de medicina, durante tu especialidad, pues aquí vamos a tratar de darte algunos pocos, pero seguros elementos para ayudarte. Y voy a empezar esa noche saludando, doctor Juan Esteban, ¿cómo estás? Bien ido a ese programa, tu programa, en vivo y a color multipaís, con la tecnología post-navideña, pre-año nuevo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola, Manuel, pues un gusto saludarte a ti, a todos los organizadores y a todas las personas que están asistiendo el día de hoy, a esta conversación que vamos a tener, quiero darles las gracias por dedicar este momento a ustedes mismos, también a crecer profesionalmente, seguro que vamos a poder transmitirle algunos conocimientos, algunas experiencias, y me siento pues muy contento de poder estar contigo y con todas las personas presentes esta noche. Con Emanuel nos conocimos en el Congreso de Cirugía Plástica de la FILAG en México, y compartimos allí algún par de conferencias y tuvimos oportunidad de además intercambiar algunos conceptos acerca de nuestras carreras, y pues ha sido muy interesante desde entonces, hemos mantenido una relación cercana, y espero que pues esto que hoy vamos a hablarles sea de mucho interés, yo desde hace ya, como les decía, casi cinco años vengo trabajando en Mumbo, esta empresa, que es una empresa de consultoría y educación, y uno de los objetivos, o el objetivo, lo que me ha movido, digamos, a trabajar en esto, es que veo que los médicos tenemos realmente una necesidad de manejar no solamente nuestra área médica, sino también nuestra área de negocios, entonces, pues algo vamos a hablar sobre eso esta noche, y espero que apliquen muchas cosas para ese dos mil veintitrés, que ya casi llega, y gracias por tenerme acá. Muchas gracias, voy a empezar, si nos permiten, por favor, para dar un contexto, una situación un poquito nueva, este, gracias Carlos por darme la programa, ¿no? Este, para poder realmente darles la introducción a ese curso, este, empezando el día de hoy. Les quiero dar justamente un texto a los próximos quince minutos, doctor Esteban les va a dar la gestión de su consultorio, les quiero recordar que el discusión es comercial en todo lo que hacemos el día de hoy, es un reglo en general que no la demarcas, habla de ustedes médicos, el contenido es para ti, son para presentar algunas bases de marketing y de negocios, hablando de las tendencias de los mercados, y de ti, quiero volver a situar un poquito en el mercado en el cual nos encontramos y coincidimos con el doctor Sierra, que tanto salud, de donde viene la medicina, como belleza, que es el fin de muchas de las especialidades aquí reunidas, pero también cada día más el bienestar, son parte del axioma de la santa unidad, que el mercado en general, de más de 1.5 billones de dólares, si juntamos salud, fitness, nutrición, apariencia, sueño, y mindfulness, uno no está de la quince, quiere decir, es para que a veces no podemos ni entender, ni ponerlo en una calculadora, por ejemplo, solamente hair care y skin care en México, que pesan casi lo mismo, es el 34% de la venta, es decir, una de cada tres productos, uno de cada tres productos vendidos son de piel, y para el pelo, y en su gran mayoría no se compran con los médicos, se compran en haciendas, en línea, en tapenidal, pero si tenemos ejemplo tan nivel mundial, local, las cirugías y las no cirugías más este concurrentes, pues vemos que obviamente la mama, la liposucción, la bléfaro, la rino, y la abdominoplastía, son reinas para el genoplasma, pero para los que hacen lo no quirúrgico, obviamente aquí reunidos en ese elenco, la toxina sigue liderando el número de procedimientos, los ácidos y el gónicos, pero en tercer lugar, la reducción, quitar vello, la famosa depilación, la reducción de grasa con aparatología, y la foto, recomendación a través del CD, son los cinco procedimientos más famosos en el mundo, lo podemos ver por edades, lo podemos ver por países, por ejemplo, donde si nos ubicamos en Latino y Norteamérica, si contamos Estados Unidos, Brasil, México, y Colombia, representamos más el por el poder de las energías plásticas realizadas, a qué decir, de este mundo, de este lado del mundo, está mucho de la tendencia que se fija a nivel mundial, ¿no? Todos esos datos se van a compartir, pero es para decirles que a nivel mundial, tanto México como Colombia, y toda América Latina en general, la parte facial, pero cada día más corporal, es importante, entonces estamos viendo que lo quirúrgico, lo quirúrgico, es un poco lo mismo en todos lados, y mucho más por nuestros trópicos, porque el mundo es plano, y a la hora que nos llegamos a esta gran, gran oportunidad del turismo médico, empezando por los latinos de Estados Unidos, y contamos solo los latinos de Estados Unidos, la quinta economía del mundo. ¿Qué tal, doctora, doctor? Estamos sentados en una mina de oro, al lado de nuestra frontera de Rio Grande, y nos damos cuenta, y hasta Colombia vuelan, muchos de los pacientes, el doctor Juan es testigo, vuelan desde Estados Unidos por operarse hasta Manizales, o hasta Medellín, o hasta Bogotá, porque el mercado es más grande de lo que podemos imaginar, cada día más joven, la gente se preocupa por salud y estar cada más grande, cada día más hombres, cada día más, es diferentemente accesible en su poder adquisitivo, le gastan cada día más de su ingreso posible, es cada día más con la gente porque mundial, hay cada día más cirugía bariátrica, más telemedicina, más turismo médico, me podría cansar, les quiero decir una sola cosa, que las tendencias van a dar para que sus pacientes vivan una mayor experiencia, una vida más saludable, una migración de mercados como lo estamos viendo con el turismo médico, pero también productos y servicios sustentables, cada día más premium, y los poderes conectados, si vemos la propia ONU, aquí nos dé la buena salud y el bienestar, la tercera preocupación, compromiso de la ONU después de la pobreza y después del hambre, si lo decreta la ONU, no tengamos miedo a hacer sentirse y verse bien nuestras y nuestros pacientes, incluso antes que la educación, igual de género. Pero en salud pública, acordémonos que en dermatología lo vemos cada día más, 50% de la población es cada día más alérgica y pensemos que de aquí al 2030 tendrá cierta tendencia a alergia, que obviamente se vea en alimentación, pero sobre manifestaciones cutáneas y que más de la mitad de sus pacientes tienen además de problemas de la piel, un problema relacionado de ansiedad y depresión, relacionado o no a los trastornos de insomnio que vimos en la primera parte del mercado mundial, el sueño y de las camas y colchones. Pero si vemos en promesas y la mujer mexicana como Salma se casó con el hombre francés más rico del mundo, pues es que las nensias latinas cada día más en boga y eso se predica en un templo de la belleza. Pero también no dejemos de ver que la belleza coreana tiene su influencia, Korean Beauty después del K-pop y después de la televisión a través de 10. Es importante ubicarnos y saber que la población asiática hace tendencia a nivel mundial también. Tus pacientes buscan un piel mudable, pero también una piel sana, una piel limpia para ver y sentirse bien. Y como lo ves doctora, doctor, no solamente es la medicina que has hecho, sino también medicina funcional y regenerativa, como lo saben. Ese famoso one stop shop. En un solo lugar me quiero hacer todo y de todo. No dejes de poner tus preguntas y y haremos respuestas al final de esa plata con el doctor Juan Pablo. Así que el 40 por ciento de la población le asusta envejecer y vemos esos compuestos enormes en Florida, en Estados Unidos, de la cuarta o quinta edad, todo con preocupación hipoadquisitivo de hacerse cosas, a seguir jugando golf, cartas, yendo a caminar, hacer sencillamente su vida normal, pues requieren de servicios de salud y en particular de belleza, de cirugía plástica, de dermatología y de medicina. Así que, doctor, ese gran cuento que es muy favorable. Tú eres aquí, él, ahí. ¿Por qué? Porque estás arriba, junto con los científicos y los profesores de la carrera de gente, la gente confia hoy mucho más en ti, doctora, doctor, en el científico y en el instructor, profesor que eres, que en los políticos, los gobiernos, los incluso profesionales de la publicidad, los banqueros, o los periodistas, que en el pueblo, del alcalde, del sacerdote, el doctor, solamente porque como la figura en cual la gente cree y se delega plenamente en confianza, porque tú eres la mejor prueba de eficacia a tus pacientes. En esa pirámide conocemos la cirugía plástica, la dermatología, medicina estética estudiada y entrenada, la odontología, como en los países donde está aprobada Brasil, y pronto, en Estados Unidos y en otros países, los famosos mid-level providers, es toda la pirámide de gente que no siendo médicos, pero acobijados y colaborando con médicos, son partícipes de ese mercado. Porque la conclusión nuestra con el doctor Juan Esteban es la demanda, es más grande que la oferta, ¿qué quiere decir? El pastel es más grande que lo que tú lo puedes comer. Entonces, ¿qué sucede en economía, economista? Cuando vemos un mercado donde hay un excedente de consumidor, de productores, pues tú puedes fijar precios altos, hay listas de espera, y hoy creo que a nadie ustedes los conectadas, las conectadas y conectados les va mal, al contrario, nos ha ido muy bien, la pandemia nos lo comprobó, porque tú, médico, eres literalmente el reina de la selva. Pero post-COVID, seguirás con el hambre necesaria para hacer lo que implica acelerar el éxito, surfear mejor la ola que tus colegas o que otras especialidades, o que esencialmente los no médicos que son copartícipes de ese mercado. Así que, por ejemplo, en ginecología, los modelos de infertilidad que han dejado al ginecólogo una nueva práctica, la odontología, los otorrinos, el injerto de pelo en Colombia, como en México, han vuelto negocios tremendamente lucrativos. Veamos las farmacias, las tiendas de la piel, según el país donde estamos, que tienen claramente un grado donde los pacientes sin consulta, con autocompra, venta de impulso, hasta que nadie más en productos acelerado, enderatológico, en lugares que se dedican a promover una oferta comprensiva y congruente de soluciones para su bienestar. Porque tú, como líder, como doctor, acuerda la raíz, tú tienes que estar ahí resolviendo problemas y tomar decisiones, por eso la consulta y las necesidades, pero satisfacer las necesidades, no las expresadas, ni las latentes que a veces nos cuesta de estar, pero también claramente por un rol de sentido existencial, a través de tu práctica y si no, ve a los testimonios de tus pacientes en tus redes, qué tanto les has o les estás cambiando la vida. Porque antes de ser un médico eres un ser humano, antes de ser un médico eres también un especialista, pero arriba de todo eso, eres un empresario desde el momento que lucras con tu servicio de salud. Así que la base de marketing que les vamos a presentar el día de hoy solamente es de recordar las acepciones, las definiciones, marketing es estudiar el mercado para me adaptar a él, que quiere decir, yo tengo que conocer mi paciente en su versión o en su calidad de cliente, tengo que entender quién es y quiénes son mis públicos objetivos, mis targets, son baby boomers, millennials, son generación X o son todos aquellos, según si es la mamá que me trae a su hijo y que también la abuela se viene a inyectar toxina, la mamá se quita unas varices quizás contigo, unas venas a las y la hija o el hijo se quita y la, todo eso, tres en uno. Así que no dejes como empresario, como lo vemos, lo veremos hoy, de tener valores de compromiso. Lo primero que tienes que fijar es quién eres y eres su marca y solamente aquí, para entrar más en el tema, les quiero decir que la marca que eres se orienta alrededor de cinco C's. Hay tres C's muy famosas desde los ochentas por mercólogos que hablan de ser una marca buena internacional, famosa, es congruente, es consistente y es constante, pero se agregan dos grandes esquemas que hoy deben de ser parte de ti, la confianza que generas y le porcibimos que como doctor ya te lo damos, la bata blanca te lo predica y también el contenido de valor, que agregues valor interesante, emocionante y aspiracional. Y de ahí puedes empezar a hacer tu plan de negocio y solamente porque marketing es mucho más sin lo que que es. Marketing construye su acción alrededor, la atracción, el convencimiento y la retención, cómo atraigo, cómo convenzo y cómo retengo mi paciente, no solamente lo convenzo de operarse conmigo, pero lo retengo para que posteriormente a la cirugía o al tratamiento regrese conmigo muchos años. Y ahí empieza a detalle la segmentación de tus productos, tus servicios y de tus precios y de qué tanto te querías orientar a un mercado de volumen, de valor, o los dos de pacientes con procedimientos picos no quirúrgicos según tus estudios o tus preferencias y también se agrega la venta de productos además de tus servicios. Todo eso, doctora, doctora, el paciente hoy quiere buenos servicios de salud, cirugías, productos con ética. En clínicas que valoren, reconozcan a sus empleados, bien, que es un tema muy complejo de manejar para ti, con resultados sostenibles y responsables para el planeta. Así que mejor cuidemos juntos a quien nos da de comer, los pacientes, la familia, los amigos en el balance, nuestros colegas con quien nos podemos asociar y aliar según necesidades, siempre restar los socios estratégicos como tus proveedores, como nosotros, y no dejes de entender que tú eres el abogado, eres el que escucha la gente, eres el influencer. Así que tú te educas y tu paciente, tú aprendes y pasas ese aprendizaje. Así que aquí lo estamos viendo todo eso, aumentando la autoestima de tu paciente, logrando antes dicho, con empatía, sinceridad y positividad, una aplicación auténtica para que sean ejemplos reales sin Photoshop, con una vida real sin rector, con problemas que tus pacientes realmente tomen, con un compromiso de transparencia y de autenticidad. Así que tus servicios de salud quizás primero es Hapitality, hacer felices en tu consultorio como nos lo mostraba el doctor Juan Esteban, en salud, belleza y bienestar, dando servicios a consultorios y clínicas, pero quizás mañana evaluar nuevos modelos de atención médica, telemedicina, los zapatares, el reverso, todo lo que sigue después. Así que sin más esperar, después de esos primeros quince minutos de introducción, quiero ceder la palabra al doctor Juan Esteban con, podemos abordar efectos prácticos de gestión de tu consultorio y volvemos en un momento más conmigo, con la parte de escoger tecnología y equipos médicos. Muchas gracias, adelante Juan. Bueno, muchas gracias Emanuel, excelente tu presentación y se encadena muchísimo el tema de hoy, yo creo que muchas cosas de las que has mencionado tienen que ver también con temas que lógicamente que yo voy a estar hablándoles, pero la idea pues es lógicamente inquietar un poco a nuestros colegas, a mis colegas médicos que están esta noche acompañándolos y entonces hoy les voy a hablar a ustedes sobre algunos aspectos que son importantes en el tema de la gestión de la médica, de la práctica médica que pues a mí me han funcionado y realmente me han traído hasta acá después de veinticinco años de ejercicio profesional y que inclusive me han motivado a crear esta empresa para ayudar a los colegas que tengan interés de pronto en alguna asesoría y les cuento que yo comencé mi carrera desde 1991 cuando yo me gradué como médico hice mi especialización de cirugía plástica y comencé a trabajar en 1997 como cirujano plástico pero inicialmente aquí estoy en el día del grado con mi padre, el grado de medicina y desde ese momento hasta hoy pues hoy ya he creado un grupo de casi 20 personas que trabajan junto conmigo, entonces la idea es como hablarles un poco de cómo convertir esa carrera que nosotros tenemos como médico individual en nuestro consultorio, cómo convertirlo nosotros en una empresa y en un negocio en el que inclusive nosotros no tengamos que estar presentes y que funcione independiente de que nosotros estemos allí todo el día, pero lo que sucede es que nosotros antes teníamos unos referentes como médicos tradicionales que nos hacían ver de pronto que muchas de las cosas que nosotros hacíamos no las estábamos haciendo de manera adecuada y hoy en día existen otros referentes que de pronto nos muestran esas carreras profesionales que son a veces meteóricas, cosas muy rápidas que nos traen un éxito que no es el mismo éxito para todos, el éxito es individual y cada uno debe realmente conocerse a sí mismo y saber qué es lo que quiere en su vida como algo integral y no como algo solo profesional, entonces quiénes son nuestros referentes, si son médicos tradicionales o es un híbrido de pronto entre aquellos que eran unos muy buenos médicos, muy serios, muy tradicionales, pero también con unas aspiraciones diferentes y el éxito quién no lo quiere, todos queremos tener un éxito y cada vez ese éxito los médicos que están saliendo de sus facultades lo quieren obtener más rápidamente y quién no, después de haber invertido tanto tiempo de estudio, pues queremos nosotros salir como el campo profesional líder, una vez nosotros tener el éxito que siempre soñamos, pero nos enfocamos en un tema y es en el dinero y comenzamos a trabajar muchísimo, a veces teniendo una cantidad de cargos y de puestos y de trabajando en muchos lugares, al menos así es en Colombia y nos vemos inmersos como en un tema que a veces decimos realmente es eso lo que yo quiero, es eso lo que yo soñaba, trabajamos demasiado y no tenemos mucho tiempo para otras cosas, encontré que realmente nosotros cuando terminamos la medicina deberíamos tratar de cultivar un poco más ese espíritu emprendedor que muchas veces o no tenemos o lo tenemos muy apagado y también en la facultad muchas veces no lo han apagado porque nos han dicho que de pronto ser un médico que crea un negocio es algo que no va con la ética, entonces hay que cambiar un poquitico sin romper los mitos de la ética lógicamente, pero encontrar esas características que tienen los médicos emprendedores que son personas creativas innovadoras, apasionadas, soñadoras, empáticas y neófilos, o sea, ensayamos cosas nuevas, queremos nosotros saber si realmente hay algo nuevo y irlo explorando porque muchas veces nos dedicamos a imitar a los otros y no somos originales, no somos auténticos como decía ahorita Emanuel, debemos explotar mucho nuestra autenticidad, entonces como primer dato es el autoconocimiento, aunque esto es un tema bastante árido y parece que no fuera tan práctico como debiera, yo les digo, muchas veces nosotros o casi ninguno de nosotros nos hemos dedicado durante un tiempo a conciencia de saber quiénes somos nosotros y qué es lo que queremos en nuestra vida, porque a veces como les decía ahorita los referentes de pronto son referentes de éxito económico, pero quizá ese no es el referente de cada uno de nosotros, puede que haya personas que tengan otras sueños en la vida, construir una familia, otros querrán construir un negocio, pero al mismo tiempo tener una vida más equilibrada y hay un ejercicio, esto se llama el Ikigai, existen libros sobre el tema y los japoneses lo han explotado muchísimo y nos enseña por una manera muy práctica porque existe un libro que se llama Encuentra tu Ikigai donde podemos hacer este ejercicio a conciencia y saber realmente qué es lo que nosotros queremos, para qué somos buenos, qué es lo que el mundo necesita, aquello por lo que nos pueden pagar y que se nos da bien. Nosotros sabemos que ya somos médicos, realmente pues tenemos una, teníamos un propósito de saber qué queríamos cuando éramos médicos, pero ahora que la mayoría de los que están acá quizá especialistas o dedicados a la estética o quizá cirujanos, dicen bueno pues es que mi propósito era hacer eso y ya soy, pero cuál es el propósito de ahora en adelante, qué es lo que quisiera hacer a futuro, si yo voy a construir una familia y quiero tener tiempo para ellos o quiero tener buena salud, entonces no es solamente el propósito laboral sino también el propósito de vida y cuál es la misión, la visión y los valores. Yo siempre enfatizo mucho en esto porque de aquí parte mucho de lo que nosotros vamos a hacer el resto de nuestra vida y en nuestras actividades cotidianas e incluso en nuestras redes sociales cuando estemos promocionando. Entonces les hablaba, hay que tener en cuenta todos estos aspectos de la vida, la salud y bienestar, la espiritualidad, la vida profesional, las relaciones amorosas, la vida personal y la diversión, la familia y el desarrollo personal. Tomar tiempo para tener cursos como estos o de otras áreas del conocimiento es muy importante. Yo cuando comencé mi ejercicio profesional y vi que tenía muchas carencias en áreas que no me habían enseñado en la universidad, comencé a hacer esos cursos de desarrollo profesional y hoy en día pues mucho de mi propósito se enfoca en eso. Entonces nosotros los médicos somos muy buenos técnicos en un 70 por ciento pero tenemos un déficit muy grande en lo que hace referencia a la gestión. Nosotros nos equivocamos mucho tratando de hacer una buena gestión de nuestro consultorio, somos muy buenos médicos pero nos da mucho trabajo saber cómo gestionar nuestra práctica. Entonces tenemos que incrementar nuestros conocimientos en gestión y mantener la parte técnica lógicamente porque nosotros no podemos dejar de ser los técnicos que fuimos formados en medicina, tenemos que continuar pero ahora debemos desarrollar nuevas habilidades. Entonces las debilidades que tenemos como médicos pues básicamente son el tema de la administración, nosotros no nos enseñan además que nos lo hacen ver como algo malo. Tenemos muchas amenazas que existen realmente empresas que quieren operar o trabajar con nosotros como empleados, hay mucha competencia desleal, muchas demandas, también tenemos unas fortalezas que eso es importante, todos una formación académica, somos la mayoría lógicamente formados en instituciones certificadas, también tenemos títulos, somos muy juiciosos en nuestro estudio, pero tenemos que basarnos y que enfocarnos en las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros como médicos en nuestro consultorio para lograr el éxito profesional y lograr el éxito en nuestra vida? Mejorar entonces la gestión, estrategia, servicio, optimizar procesos, lograr que la experiencia del paciente sea completa para que lo retengamos, como mencionaba Emanuel ahora, y hacer una formalización empresarial. La marca personal, que es algo que mencionaba ahorita Emanuel, es muy importante trabajarla y para empezar a trabajar la marca personal es fundamental la parte del autoconocimiento, la parte de la identidad, que nosotros sepamos qué es lo que nosotros queremos hacer y luego convertirnos en una marca tan fuerte como la de estos dos caballeros que están a mi lado, que con sólo verlos ya sabemos de quién estamos hablando. Entonces son marcas, personas que se convierten en marcas y es eso que nosotros debemos tratar de hacer primero desde el punto de vista de la identidad, como les digo, y después de la visibilidad. Otra cosa que es importante es que nosotros en nuestro consultorio tratemos de crear un modelo de negocio que se enfoca primero en el cliente, en el centro tenemos una propuesta de valor, al lado izquierdo tenemos cuál es esa parte que nosotros nos puede complementar para tener un mejor ejercicio profesional y en la parte baja tener muy en cuenta también la parte de ingresos y dinero. Entonces, ¿a quién nosotros nos dirigimos en nuestro consultorio? Saber quién es nuestro cliente ideal. Segmentarlo es fundamental porque no todas las personas son nuestros clientes. Yo desde hace unos años me dediqué a hacer más que todo cirugías de contorno corporal en pacientes post embarazo y la mayoría que viven en ciertas ciudades de los Estados Unidos y vienen a Colombia a operarse. Entonces, cuando yo conozco esa segmentación, yo me dirijo y siempre hablo hacia esa persona y eso hace que ese tipo de pacientes comienza a llegar. También es muy importante los canales de comunicación porque si yo de pronto hoy voy a TikTok a comunicarme, no voy a encontrar de pronto la mayoría de esos pacientes. Los voy a encontrar de pronto en otras redes como Facebook o tal vez en la televisión y es ahí donde yo debo hacer el mayor énfasis en mis medios de comunicación hacia mis pacientes. Pero ¿cómo lo puedo yo hacer? Tengo que saber cuáles son mis recursos, cuál es mi consultorio, mis lugares donde yo voy a atender a mis pacientes. Les cuento que yo hoy en día tengo una consulta bastante sistematizada en la que inclusive casi que puedo trabajar sin consultorio. La consulta la hago en un 70 o 80% virtual y solamente un 20% de esa consulta es presencial. Eso ha optimizado mucho mis recursos y ha permitido además que yo con ciertas alianzas y con el uso de ciertas herramientas tecnológicas puedo lograr comunicarme con esos pacientes que son atraídos a través de las redes sociales y televisión. Pero hay una cosa fundamental y es la propuesta de valor. Resulta que nosotros creemos que como médicos y de pronto como especialistas yo digo no, pues es que yo soy igual a los cirujanos que son mis vecinos, todos hacemos lo mismo, pero hay grandes diferencias. Nos tenemos que tratar de diferenciar no solamente en qué es lo que nosotros entregamos, sino cómo lo entregamos, cómo le damos ese servicio al paciente. Recuerdo una colega dermatóloga con la que conversaba recientemente en un congreso y me decía no, los pacientes casi que yo no les hago ningún tratamiento, lo hacen otras personas, pero ellos van a mi consultorio a conversar, a hablar. Entonces hay que entender qué es lo que los pacientes quieren, ofrecerle lo que nosotros tenemos no solamente como profesionales, sino también como personas. Es fundamental. Entonces diferenciarnos con esa propuesta de valor y saber que no estamos ofreciendo solamente un tratamiento para adelgazar o un tratamiento para mejorar su piel o estamos vendiendo una crema, estamos vendiéndole o ofreciéndole a esa persona una transformación en algo que ella quiere lograr, quiere verse más bella, quiere tener más autoestima, quiere ir a una fiesta y que la admiren. Los hombres de pronto quieren verse más jóvenes también y hacerse tratamientos para ello. Entonces cómo entender qué es lo que el paciente quiere y escuchar mucho lo que ellos nos dicen para nosotros ofrecérselos de manera adecuada. Y el cuánto pues que siempre es la cuantificación lógicamente de todo negocio que es fundamental. Por lo tanto la medicina más una organización empresarial siempre nos traerá a nosotros pues lógicamente unos buenos ingresos pero además una buena calidad de vida basados lógicamente como les decía al inicio en el autoconocimiento y en lo que cada uno de nosotros se proponga en la vida. Entonces no todos tenemos que hacer lo mismo, podemos hacerlo de manera diferente y por eso es que nosotros debemos ser versátiles y tener conocimientos diferentes. Esas habilidades blandas que son tan importantes como la comunicación, como la empatía, como saber realmente venderle al paciente sin venderle. Nosotros estar hablando y decir ellos de conocerme ya me quieren comprar y a mí cada vez los pacientes me sucede a menudo que las pacientes vienen y me dicen simplemente estoy aquí doctor porque cuando lo escucho a usted hablar usted me genera paz, me genera tranquilidad, me genera seguridad. Entonces cómo lograr por medio del neuromarketing y de muchas herramientas que existen que nosotros podemos enseñarles a convertirnos en unos médicos diferentes. Hay estos libros, esta literatura que siempre me gusta compartirles para que si ustedes quieren ampliar sus conocimientos acerca de estos temas no duden en leer alguno de estos libros, es fundamental y contarles que también tenemos un podcast donde ustedes pueden encontrar con este nombre, pueden encontrar mucha información más profunda acerca de muchos temas que a veces en 15 minutos nos cuesta transmitirles, pero estoy seguro de que ustedes podrán escuchar ese podcast que se llama Médicos Emprendedores de Mumbo y seguramente podrán profundizar. Vamos a tener una masterclass sobre temas de marca personal, si alguno de ustedes quiere asistir les dejo aquí este QR, lo pueden fotografiar y guardarlo para que se inscriban y tengamos una aula mucho más participativa, un poco más larga para que ustedes puedan aprender un poco más y compartir conocimientos con nosotros. Les agradezco mucho y ahorita más adelante vamos a hablar un poco sobre el tema de cómo potenciar el Instagram para lograr adquirir más pacientes. Nos vemos ahora. Muchísimas gracias Juan Esteban, de ver el código QR del doctor Juan Esteban, lo volveremos a poner al final, obviamente no pretendemos el día de hoy en una hora más las preguntas hacer y cubrir todo, sino abrir apetito e inquietud como lo vivimos en los varios temas que eres, hay muchísimo contenido para ti, justamente uno de los temas principales donde siempre se han preguntado, oye yo quisiera saber un poquito y cuándo comprar tecnología, pues nos dimos a la tarea, un grupo Overnia Saneo de poder darles unos tips justamente aquí viendo nuestra plática que con tecnología en mi práctica, cirujano plástico, que sea dermatólogo, que sea médico estético, yo recurro obviamente a mis procedimientos y o a mis cirugías, pero en lo tecnológico generalmente es no quirúrgico, aunque veremos que hay cada día más aparatología quirúrgica transoperatoria, y recurro a una serie de procedimientos acompañados de tópicos, productos o reales, que sean medicamentosos o no, y recordamos esa pirámide que el doctor Juan Esteban conoce muy bien, donde al centro está la cirugía, pero también lo no quirúrgico, la diotópica, la diastémica, podemos sumar un sinnúmero en la práctica ética de herramientas, máquinas, equipos que me van a servir, además de la toxina de los rellenos y de los bioestimuladores, que han mostrado ser los tres pilares de lo no quirúrgico, podemos agregar cualquier máquina para hacer algo en un momento dado en mi práctica, que sea pre, post o trans. Entonces, les queríamos mostrar esto, que las consultoras que han hecho tanto en economía como en médico de trans, que normalmente en el estándar de oro, en las prácticas médicas, digamos, ya establecidas. Tenemos ese aportamiento donde la mitad, un poquito más de los ingresos, depende directamente de ti, o sea, por tus cirugías y o tus procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos, cinco, diez por ciento, quedando la parte más chica, qué chistoso, solamente la consulta, es decir, el corazón de tu negocio inicial por el cual estudiaste, doctora, doctor, pero cada día más veinticinco al treinta y cinco por ciento de tus ingresos, dependiendo de la venta de productos. Interesante, ¿no? Es saber que algo que no hacía tu maestro, hoy lo puede hacer tú. Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿qué nos asfalta? Pues yo día, lo hemos visto con el doctor Juan Esteban, neuroplásticamente ser abierto, abierto, y no llorar, decir, no sé, no me enseñaron, y no tomé cursos, y en la facultad de medicina, y en el ENAR, no venían esas preguntas, ni esos profesores, solamente de coco, echarle ideas, y pensar quizás un poquito más fuera de la caja. Por ejemplo, si ubicas tu práctica médica, lo vemos muy claramente, el restablecer las cinco funciones de la microbiota de tus pacientes, y hay procedimientos, y hay productos para eso, de la epidermis, con una renovación celular de la dermis, con fortalecer grasa, con no grasa, o con procedimientos tipo rellenos, o bioestimuladores, reposicionar tejidos, con o sin bisturí, y con quieras, y obviamente otra parte de generación de huesos, de la masa, este, que construye tu centro de huesos, a través de la regeneración, básicamente a través de procedimientos de nutrición y de suplementación. Así que, a razones de ampliar mis servicios, además de lo que estudié, y lo que me sale bien, como lo mostraba en su ICAI, el doctor Juan Esteban. Primero, la demanda de los pacientes. Doctor, doctora, este, ¿y qué crema me pongo? Oye, me dijo una amiga que tal tecnología le funcionó bien para la psiquiatrización. Segundo, aumentar el ticket promedio, ya que tu paciente entró a tu supermercado, le das que y tu carrito, que no salga solamente con lo que lo atrajo a ese supermercado, ¿se acuerda? El atractón. Aquí hablamos ya de convencer que se haga otras cosas, quizás, que no lo había pensado, como tú cuando entras a Costco, o una tienda, y vienes por unos cereales, y sales con una sofá. ¿Qué pasó en este momento? Pues es la magia de la medotecnia. También tu curva como profesional, lo sabe muy bien el doctor Juan Esteban, un cirujano plástico tiene una vida, hasta cierta edad, quiere o puede operar en condiciones tranquilas de, pues, bienestar para él y de seguridad para sus pacientes. El famoso life cycle management y de estrategia contable y fiscal, que no dejen de ver eso como uno de los temas importantes ahora de adquirir tecnología. Por ejemplo, si vemos aquí en todo que es alternativas posibles a la tecnología, pues, hay pocas, pero realmente algunos aparatos hoy, tipo morfeos, tipo cool scouting, que pueden llegar a un cierto, pues, resultados comparables a ciertas cirugías menores, o gente, no podemos hacer una cirugía con una paratología, pero algunos permiten esperar o que el paciente se haga la idea antes de decidir la cirugía. Pero antes de la cirugía hay un sinnúmero de productos y de no los alcanzables para decir, o permiten evidenciar, o sea, la lectura, el diagnóstico, como la famosa bioimpedancia, o solamente la foto 3D, quizás, como con cuantificar, de antes y después. Para tricolos, para dermatólogos, para ciruganos prácticos, médicos, estéticos, se vuelve incluso una área de defensa legal. En transoperatorio hemos visto para los ciruganos y solamente los encargados de poder operar, como los oncólogos, que hay algunos aparatos como Volitae, como EUS, Renovión, Microair, que son productos muy claros que ayudan a mejorar o el cansancio del operador, es decir, el cirujano, o solamente de mejorar la cicatrización, la rapidez o la seguridad del paciente. Pero después de la cirugía muchas veces nos olvidamos que hay productos y equipos que sirven como en termología, como láseres, como radiofrecuencia, a mejorar el resultado postoperatorio o sencillamente a prolongar el resultado del mismo. Así que entendamos primero qué tipo de aparato quiero comprar, para qué objetivo. Y si nos vamos a una pirámide que les favorecemos para mostrar que hay muchísimo paciente para hacerse una limpieza facial y muy poco para hacerse un tratante capilar con hartas. Así que quizás debas de empezar a comprar aparatología para el montón, para la mayoría de la gente y casualmente son procedimientos delegables que se pueden dar a una enfermera, una cosmetóloga, a alguien de tu staff o a otro médico empleado socio tuyo. Y ahí vemos como por ejemplo la energía hidrafacial, la frecuencia son altas, delegables, reproducibles y de costo más bajo en número de decenas más altos. Y si avanzamos en esa pirámide, conforme avanzamos vemos que hay muchos pacientes de depilación y de limpieza facial, un poquito menos candidatos a ciertos láseres, la tecnología que sea con o sin plataformas que son más invasivas. Y después hay un poquito menos de pacientes que se pueden hacer aparatología con torno corporal y son menos sesiones más caras conforme avanzamos y obviamente hasta, por ejemplo, el ejemplo que pusimos ahí, el costo más alto es el trasplante de pelo con la máquina, el equipo, por ejemplo, esto es para evidenciar que no es para que escoges uno o el otro, sino entender que conforme avanzas hay más pacientes que pagan más barato en las sesiones y es más legable y hacen tecnologías más caras, más caro el procedimiento para el paciente, menos sesiones para él, pero menos pacientes candidatos al mismo. Así, ¿cómo escoger realmente? Dice, pues, primero ya registrado por INVIMA, por COFEPRIS, por FDA, o todos aquellos, o por la Unión Europea, que sea algo con servicio, no hay nada como comprar un agrado, una computadora, o un aparato en tu consultorio que no tenga capacitación de mantenimiento. Sería un error no planearlo desde así el inicio. Te saldría muy caro el chiste. No consumir desinecesos, es decir, que realmente el consumo sea algo que agregue valor y que no sea algo que te haga dependiente a la tecnología, se te agregue valor para ti, tu paciente, y que sea legable a otros médicos o enfermeras. Pero cuando lo compras, les queremos dar tips de final, por ejemplo, nunca comprar de contado. ¿Por qué? Porque una compra de manda tu aparato a lo que se llama el balance general, refiérense al curso que le dimos de finanzas hace un par de semanas. Una compra se deprecia. Al contrario, si lo compran en financiamiento, con una cuota mensual, por ejemplo, de arrendamiento, se deduce de los impuestos directamente esto mensual, al contrario de una compra y una presión de un activo. Así que revisa tus tasas de financiamiento, que la hay ahorita entre el precio al máximo, va creciendo a esa tasa con la inflación y las tasas de intereses de los bancos, compáralos según el país y la moneda. A veces es bueno, es detectado en la locura de tus pacientes en más o en algunos aparatos en dólares, sino en peso colombiano o en peso mexicano. Y un plazo de doce a veinticuatro meses más. La idea es que tus equipos se deben pagar solos, es decir, tu renta mensual debe de cubrir el ingreso que generas. Por ejemplo, sugerimos en grupo saneo, los equipos deben ser rentables menos de un año, es decir, con cien pacientes o clientes que compren un paquete suficiente para pagar tu máquina normalmente, hagas el cálculo con una, un láser de depilación, por ejemplo, una inversión en marketing, solamente boca a boca y redes sociales con poquitita pauta, si fuera necesaria, es suficiente empezar. Obviamente a mayor tecnología, mayor costo, mayor publicidad es necesaria. Entenderás que no es lo mismo vender un ultera o una harta que vender una depilación por diez mil pesos. Y aquí complementa sus ingresos, no dejes, por favor, que la rentabilidad de esos aparatos la tengan otras especialidades o no médicos, que como lo sabes, los famosos spas acaparan ese que es mucho más grande que te puedes imaginar. Por ejemplo, me compro un globo o me compro un aparato, pues aquí les decimos que el aparato, el equipo médico, te ayuda a comprar el reloj, te ayuda a comprar el coche y te ayuda a comprar todo lo adicional para mejorar tu calidad de vida, así como la de tu familia y de tus amigos. Así que les agregamos unas perlas para terminar. Una máquina debe de ser dependiente más que médico dependiente, lo hemos visto. Debe de generar un ingreso pasivo versus un ingreso directo, que es el que depende forzosamente de tus manos. Debes de ayudar a entender cómo cobrar con un factor multiplicador congruente, el mismo que cobras sin arrelleno, tratas de estar congruente con tus precios de equipos médicos, según tu código postal, según el número de pacientes y quien entiendes, cómo cobras un producto, debes de cobrar el otro, ¿no? Sea todo del de la misma factura. Y no dejar de calcular el Big Data y el CRM que son más que necesario de entender tus pacientes, quiénes son, cómo bien gastan y cómo les puedes apapachar, a veces con una sesión, un procedimiento sin costo. Así que con eso logras tu mariposa. Un tema para un relleno, para una máquina, una primera renta, para la única integrativa, la cual siempre has soñado, doctor. Es lo único que tienes que hacer es cambiar, cambiar tu chip, cambiar tu mind, no temer a la inversión, no temer deuda de financiamiento, aunque seas joven, aunque seas grande, aunque te vayas a retirar pronto, no importa entender que por todas estas estrategias vale la pena invertir en tecnología. Así que seguimos hablando de redes sociales, justamente con el doctor Juan Esteban, en la última parte de la charla del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Aquí de nuevo, escuchando tu interesante charla y pues nuevamente quiero darte las gracias por la oportunidad y también pues a todos los que están aquí en este momento presentes, escuchándonos hablar esta noche acerca de algunos elementos que les pueden ayudar a muchos a desarrollar su carrera profesional. Y ahora que estaba escuchando, quiero hacer una pequeña introducción a lo que voy a hablar a continuación acerca de redes sociales, porque hoy en día se habla mucho. Yo sé que la mayoría ya somos conscientes de que debemos tener unas redes sociales, pero es muy importante saber por qué, por qué nosotros debemos acudir más a las redes sociales. Resulta que cada día hay más personas que no están ligadas al área de la salud o que están ligadas, pero no tienen la formación y la preparación como los médicos la tenemos, que están tomando las redes sociales y se vuelven líderes de opinión de un tema en el cual nosotros somos los expertos. Entonces es por eso que es una responsabilidad social que nosotros debemos fortalecernos dentro de las redes sociales, comunicar, hablar sobre realmente lo que tiene base científica que nosotros hemos estudiado por años y no permitir que estas personas pues se tomen estos espacios. Para eso es primero que todo muy importante nosotros crear una marca personal, o sea, trabajar nosotros cómo ejercer nuestra carrera, cómo ejercer nuestra profesión y cómo hacer que nuestro nombre se convierta en una marca para que sea reconocida y seguida por muchas personas sin la necesidad de tener un camino demasiado largo. ¿Qué es el camino demasiado largo? Les cuento que yo para lograr tener un número promedio de pacientes que era y de cirugías, porque yo tuviera por lo menos unas seis cirugías al mes o siete, yo me demoré más de cinco años, pero hoy en día si nosotros comenzamos a funcionar en redes sociales y ahora Emanuel que ha hablado sobre los equipos, si comienzan a hablar sobre los temas y a manejar bien sus redes sociales, estoy seguro de que van a lograr tener una rentabilidad rápida sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, sino con constancia manejando primero ese tema del autoconocimiento que les mencionaba inicialmente y además pensando de manera empresarial, no pensando como en tener un consultorio individual para atender a mis pacientes, sino teniendo una visión de crecimiento a futuro, viendo que ese negocio incipiente que está comenzando a gestarse después puede convertirse en un negocio muchísimo más grande, en una empresa que inclusive tenga una límite, no tenga límites dentro de su propia ciudad, sino que de pronto puedan tener en otras ciudades también otras sedes y tener dentro de las mismas ciudades cuando son ciudades grandes tener equipos en distintas partes y pues con esa visión nosotros realmente ser como les digo los referentes de esos temas de la salud y del bienestar que son muy importantes, es por eso que entonces les voy a hablar un poco acerca de la importancia del Instagram, cómo manejar nosotros el Instagram para tener pues una carrera de pronto que tenga más velocidad, entonces voy a empezar aquí se me fue para donde no era, perdón un segundo que vuelvo a empezar, entonces vamos a compartirles aquí toda la conversación desde el principio, cómo lograr entonces ventas crecientes en Instagram y más que ventas, yo les digo que las redes sociales por el mismo nombre, no se trata de ventas, se trata de generar relaciones, relaciones sociales, pero de una manera mucho más extensa, nosotros antes cuando teníamos un consultorio pues las posibilidades de crecimiento eran muy lentas porque nosotros estamos en un local físico y las personas tenían que conocernos sola en el área donde nosotros nos movíamos, pero ya recientemente nos pueden conocer en todas partes del mundo gracias a las redes sociales, yo sé que finalmente a todos nos interesa el tema de las ventas, pero es cómo generamos nosotros relaciones sociales a través de esas redes que son sociales, entonces es con amigos que nosotros siempre negociamos y siempre les llamo la atención sobre cómo cuando nosotros comenzamos a ejercer las primeras pacientes son personas cercanas, son familiares, son amigos, son personas que vienen a nosotros porque nos conocen o alguien muy cercano les recomendó, pero cómo podemos nosotros multiplicar eso por valores exponenciales utilizando muy bien las redes sociales y vuelvo y me remito a este ejercicio, en la charla anterior ya les hablé del propósito de misión, no me voy a detener, solo les quiero dejar aquí otra fuente de cómo encontrar nosotros por qué hacemos lo que hacemos, y Simon Sinek que es un científico psicólogo americano, pues nos dice que no es tan importante qué es lo que nosotros hacemos o cómo lo hacemos, sino por qué lo hacemos, una vez que nosotros encontramos el motivo por el cual lo estamos haciendo, pues vamos a encontrar una razón de por qué nosotros debemos ser los protagonistas de las redes sociales y por qué debemos ser los protagonistas de nuestro consultorio, y aquí también les llamo la atención, veo mucho redes sociales de cirujanos o de médicos, dermatólogos, son muy lindas los instagram, hermosos, muy bien hechos, los publicistas son muy detallistas en muchas cosas, en los colores, en su promoción realmente lo hacen muy bien, pero cuando uno va a ver la página del doctor Sierra y dice ¿y dónde está el doctor Sierra? y no lo ve, entonces es importante que nosotros aparezcamos en las redes, ya sea que nosotros aparezcamos haciendo nuestro ejercicio profesional como cirujanos, como médicos, como dermatólogos, como lo que sea que cada uno de nosotros sea, mostramos cómo lo hacemos, pero también en algunos momentos nosotros podemos mostrar cómo vivimos, qué es lo que nosotros soñamos, qué es lo que nosotros queremos, entonces tenemos que entender muy bien cuál es el objetivo principal y es por eso cuando muchas personas me han consultado y en las asesorías que hemos tenido oportunidad de hacer, me dicen pero es que yo no me siento cómodo hablándole a la cámara, yo le digo no, no le hable a la cámara, háblele a su paciente, no lea, no crea que lo que está hablándole es simplemente una cámara, sino imagínese ese paciente que usted quisiera traer a su consultorio, que lo tiene en su consultorio, cómo le hablaría, háblele con calidez, hable con cercanía, escúchelo, escuche qué es lo que quiere, cuando ellos escriben, contéstele, demuéstrele siempre esa cercanía que hay que demostrarles para que ellos digan yo me identifico con ese médico y quiero ir donde él a una consulta, quiero que me haga un tratamiento, confío en él, creo en él, ¿por qué? porque es honesto, porque es sincero y porque es auténtico, que es lo que hemos venido hablando hace rato. Entonces hay una dualidad grande entre si yo tengo un perfil personal o un profesional y yo les digo una cosa, realmente nosotros debemos tener un perfil personal como para nuestros familiares, nuestros amigos, donde mostramos las fiestas y de pronto algunas cosas muy privadas, pero no por eso nosotros debemos dejar de lado mostrar algunas cosas de nuestra vida personal, porque esto denota por qué trabajo, qué es lo que me gusta, me gusta el arte, me gusta la arquitectura, me gusta viajar, me gusta el placer de conocer nuevos lugares y las personas se identifican con nosotros, de modo que nosotros también vamos creando entonces ese círculo de amistades que nos va a crear crecimiento en nuestro Instagram. Sobre la creación de la cuenta, pues es lógico que son unos pasos bastante sencillos, no voy a profundizar acá, quiero profundizar sí aquí en esto para que ustedes lo hagan de una manera que les utilice, optimizando la biografía, ¿para qué? Para que cuando las personas los busquen a ustedes, pues los encuentren por su nombre. Esta cuenta está vinculada a Juan Esteban Sierra, si las personas ponen Juan Esteban Sierra me van a encontrar, pero recientemente yo le he colocado el nombre de Dr. Hess o Dr. Jeans, como lo hablan los americanos, porque no solo trabajo, no estoy trabajando solo, trabajo con otros cirujanos plásticos, entonces nos hemos convertido hoy en día en una empresa que está realizando cirugía no solamente en mi nombre, sino que tenemos otros cirujanos que también lo hacen. Entonces, pues cada uno a su modo lo hará, pero importante tener una imagen clara, empática, ojalá sonriente, sincera, honesta de cómo ustedes son. Entonces, mostrar realmente la puerta de entrada es esa, esa imagen que las personas les va a traer, tener una buena foto de perfil. Hoy en día invierten mucho dinero en hacer este tipo de fotografías, yo creo que no es necesario, pero entonces enfatizar mucho y tener en cuenta qué nombre vamos a utilizar, a veces poner un nombre que sea, que no tenga nada que ver con nosotros, pues no nos van a encontrar, entonces es importante tener eso en cuenta. En la descripción es fundamental nosotros no solamente poner, porque yo veo muchos que ponen dermatólogo, cirujano plástico, hago cirugía estética, entonces realmente lo que nosotros hacemos es algo más que eso. Entonces poner una frase que demuestre qué es lo que nosotros sentimos por lo que hacemos, o pensemos más bien en nuestro paciente, qué es lo que él busca cuando se quiere hacer un procedimiento, entonces qué quiere la persona que viene a hacerse una depilación, qué quiere ese paciente cuando se quiere quitar una mancha. Entonces encontrar realmente cuál es la razón de lo que nosotros hacemos. Hay que tener también un link, es muy importante que nosotros si tenemos una página web, la tengamos, o si tenemos una página de aterrizaje, lo cual es un capítulo aparte muy importante, si lo tienen maravilloso y si no lo tienen, pregunten qué es una página de aterrizaje, porque es una página que está enfocada no sólo en mostrar lo que hacemos, sino además en vender, y se puede vender no solamente nuestros servicios, sino también productos. Entonces el link debe dirigir a ese lugar donde nosotros tenemos nuestro showroom, es como nuestro consultorio en la red. El contacto también es importante que haya una claridad de cómo nos pueden encontrar y nosotros tenemos un link en nuestra página y en las historias destacadas nosotros ir poniendo como un resumen de lo que nosotros venimos haciendo durante años o venimos mostrando durante años, eso va creciendo, observen que yo ya tengo aquí casi dos mil publicaciones y esas publicaciones porque yo estoy todos los días mostrando cosas del día a día de mi trabajo y eso hace que las personas se interesen en lo que hago, les gusta mucho, los atrae y quieren venir a mi consultorio. Ellos, las personas muchas veces no sólo se fijan en lo que nosotros hacemos, sino en lo que nosotros transmitimos cuando lo hacemos. Entonces si yo salgo hablando de una, de un tratamiento y hablo como si le estuviera hablando un médico con términos muy científicos y con términos técnicos, los pacientes no se van a sentir seguros ni tranquilos. Si yo les hablo en su lenguaje, ellos se van a sentir que tiene, que hay empatía y van a querer venir a mi consultorio. Existen varios tipos de contenidos, pero yo les voy a decir que los más importantes en los que nosotros deberíamos enfocarnos es en videos y nuevamente les llamo la atención. Esos videos deben ser videos donde nosotros aparezcamos. Si logran hacer el ejercicio de comenzar a hacer videos y aparecer ustedes y explicar las cosas maravilloso, sería lo ideal. A veces también se pueden utilizar videos mostrando resultados que estamos teniendo con algún tratamiento y eso también va a ser muy atractivo. Los videos tienen una gran ventaja y es que demuestran mucho más autenticidad y originalidad porque a ver fotografías de antes y después de tratamientos todo el mundo tiene, pero cuando las personas ven al médico allí hablando, expresándose, explicando y ven que él es el que está en su consultorio. Yo digo mucho que cómo se les ocurre poner a un video una persona que no sean ustedes o un narrador que no sean ustedes. Las personas, es como que yo trajera esta conferencia y le adhiera otro. Que Manuel diga, va a hablar el doctor Juan Esteban y salga otra persona aquí hablando. Ustedes no dicen, no, pues no conocimos al doctor. Eso no está bien. Entonces, utilizar hoy en día los Reels es quizá lo más potente. Es fundamental esos videos, ponerlos en Reels, que es lo que más visión, visibilidad y atracción tiene. Hay cuatro objetivos que son los más importantes cuando nosotros utilizamos las redes sociales. El primero es enseñar. O sea, nosotros, así sea por TikTok, por Instagram o por Facebook, no tenemos que salir haciendo nada distinto ni convertirnos en actores. Es hacer lo que nosotros sabemos hacer. Siempre en el consultorio estamos enseñándole a nuestros pacientes cómo se deben cuidar la piel, cómo se deben proteger, cómo se deben alimentar. Entonces, tenemos una infinidad de temas que nosotros, si nos ponemos a escribirlos, yo sé que les va a sobrar mucho para todo un año para poder estar diariamente haciendo publicaciones que le enseñen a los pacientes. Algún pequeño tip será fundamental y muy valioso. Informar, informarle sobre temas novedosos, sobre productos nuevos, sobre servicios nuevos. Y recuerden una cosa muy importante, no piensen en que a ustedes les interesa, piensen en lo que a sus pacientes les interesa. Y cuando uno se sienta con un paciente a hablar y lo escucha, sabe qué es lo que él quisiera oír y tome nota, para que después lo utilicen también en las redes sociales, en Instagram, y sea de mucho interés para muchas personas. El tema del entretenimiento, pues nosotros, los médicos, realmente, pues no la mayoría no somos los más entretenidos para salir en redes haciendo payasadas. Hay algunos que tienen gran habilidad y lo pueden utilizar, pero realmente la finalidad de todos es vender. Pero no debemos tampoco salir nosotros en las redes sociales, que yo lo veo mucho, que son todo lo que hacemos es consúltanos, consúltanos, escríbenos, escríbenos, como aquí te damos la consulta, páganos la consulta. Eso no. Les sugiero que se enfoquen en enseñar y en informar a los pacientes o a la comunidad. Lo primero que hay que hacer es definir el cliente ideal, como les decía ahorita en la conversación anterior, para nosotros saber a quién le estamos hablando. Si le hablamos a una joven, a una señora, a un hombre, a una mujer, dónde vive, qué hace, en qué trabaja, porque así nosotros sabemos qué lenguaje debemos utilizar. Qué temas podemos tratar. Temas cotidianos. Yo puedo estar hablando que hoy voy para el consultorio, tengo varios pacientes que voy a tratar, miro la agenda y veo qué pacientes tengo y hablo de alguno de los temas que voy a tratar. También puedo contarles algún, algo de lo que hago yo, mi rutina de día también, lo que yo utilizo en mi piel, cómo yo me la cuido y eso es bastante valioso también para ellos. Mostrarles algunos aspectos personales les demostrará bastante cercanía y eso va a ser de gran utilidad para que ellos sientan que están tratando con un ser humano, igual a ellos que también tiene pues sus deseos y también se cuida. Explicar procedimientos pues es algo que nosotros tenemos que hacer. Aquí vuelvo a reiterarles la importancia de hablar sobre temas que otras veces nosotros vemos personas que no tienen ninguna especialización, ni siquiera son médicos y los ve uno con miles y millones de seguidores hablando de temas que nosotros deberíamos ser los autores. Y otra parte importante es resolverles dudas y preguntas. Entonces hay que preguntarles a los pacientes. Hay algo que se llama call to action, siempre que nosotros escribamos en Instagram o estemos hablando, al final terminemos con una pregunta. ¿Qué opinas de lo que hablamos? ¿Cómo te pareció? Quiero que me dejes tu opinión y pues con eso nosotros vamos a enriquecer mucho la conversación y además utilizando estas herramientas sí que se enriquece más la conversación. Cuando les dejamos estas casillas para que ellos escriban, nos dejan una cantidad de información valiosísima. Cuando nosotros hacemos la pregunta correcta y los pacientes no la contestan, nos da una herramienta muy poderosa para nosotros poder tratar temas que ellos son los que quieren escuchar, porque a veces nosotros creemos que son unos y la verdad es que puede que sean otros. Entonces, ¿cómo nos enfocamos? Principalmente, vuelvo y reitero, crear relaciones con nuestros pacientes. ¿Cómo conseguir seguidores? Creando relaciones. ¿Cómo creamos relaciones? Hablando de lo que ellos quieren, no de lo que yo quiero. Hablándoles en el lenguaje que ellos quieren escuchar, no en el que a mí me parece. Interactuando con ellos, conversando. A veces también les digo, eso se vuelve una bola de nieve y puede crecer mucho, entonces nosotros podemos tener personas que nos apoyan en ello. Sin embargo, nosotros debemos tener mucho el control de lo que hacemos, porque es como entregarle también la consulta a otro médico o a otra persona. Es decir, no, yo no voy a atender más la consulta, sino lo va a hacer otra persona. Entonces, tampoco debemos hacer eso. Eso no se los recomiendo, sino que ustedes siempre sean los protagonistas de su... ...anteriormente. Unas recomendaciones finales es que si las agencias de... ... ...nosotros ser los protagonistas, y yo espero, como he venido viendo desde hace tres años que vengo asesorando médicos, veo que cada vez más algunos comienzan a hacer la gestión de aparecer en las redes sociales y me encanta verlos como empiezan. Y veo mis videos de hace también unos cinco o seis años, si ustedes miran mi Instagram atrás, yo veo sus videos y yo era acartonado, serio, no era empático y bueno, empecé a descubrir cosas que debía yo hacer y las he venido implementando y es sobre lo que les estoy hablando a ustedes hoy, para que ustedes también tengan mucho éxito. El síndrome de... ... ... ... que no nos creemos buenos lo suficiente. Puede que seamos buenos médicos, pero cuando decimos, vamos a hacer un video, no, no, es que yo no soy capaz de hablar ante la cámara. La única manera de aprender es haciéndolo. Es como, y no desistir si lo hago mal. Es como cuando un niño está aprendiendo a caminar, él no puede desistir porque si no, no aprende. Entonces tiene que hacerlo, al principio lo hará regular, después lo hará mejor y cada vez va a tener más habilidades para comunicarse con su público. Lo de la estética en el feed no le den mucha importancia. Los publicistas lo valoran bastante, pero nosotros debemos pensar más en cómo les dejamos un mensaje de valor a nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos que, para ser en redes, yo les recomiendo estos cuatro pasos. Definan el tema que van a hablar, hagan un pequeño guión, como de unos rengloncitos de qué es lo que van a decir, verifiquen los recursos, o sea, que tengan bien el celular y la conexión, hagan un ensayo y luego tienen que lanzarse. Hay que lanzarse para comenzar a hacerlo y publicarlo después. Vamos a tener también, como les decía, una masterclass, ya lo he mencionado, tenemos un curso virtual donde tenemos clases extensas sobre todos estos temas. El que quiera acceder y el que quiera estar en la masterclass, aquí está el QR y quien quiera escribirme alguna pregunta o hacerla ahorita que estamos hablando, me parece maravilloso, pero quien quiera hacerla después también puede escribirme al correo electrónico que ustedes se encuentran acá y nuevamente quiero darle las gracias a las más de 70 personas que están en este momento activas, escuchándonos esta noche, fin de diciembre, les quiero desear a todos un feliz 2023 y les cedo la palabra a Emanuel nuevamente dándole las gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, al contrario Juan Esteban, no te desconectes, hay muchísimas preguntas, saludamos al doctor André Balba, saludamos a la doctora Cristina, saludamos a la doctora Lara y varias preguntas justamente nos dicen si nos recomendar o cómo crees que se pueda tomar curso de Instagram o de redes según tu experiencia, qué recomiendas en Monbo. No te escuchamos, doctor. Emanuel, no escuché la pregunta, qué pena contigo, ¿me puedes repetir? Una disculpa, no, no te preocupes, nos pregunta la doctora Alievar si recomiendas un curso de Instagram o de redes. Pues mire, yo sí les recomiendo, pues estaba ofreciéndoles ahorita el curso que tengo, es un curso bastante práctico para que aprendan de manejo de redes, yo creo que lo que sí hay que hacer es comenzar a ver cómo lo hacen de pronto nuestros referentes, tomar un curso es importante para poder entender un poco más profundamente los conceptos que yo les he venido hablando ahora y creo que nosotros a veces hacemos mucho curso, pero terminamos que no hacemos nada, la acción es lo importante, entonces más que hacer cursos es actuar, entonces de pronto tener algún referente, quien quiera le doy una asesoría con todo gusto, podemos programar una conversación y le puedo dar unos tips porque cada uno está en un punto diferente y hay algunos que yo sé que ya tienen Instagram, hay otros que no, entonces si me preguntan que si les recomiendo hacer un curso, claro que se lo recomiendo porque creo que hay que profundizar un poco sobre los temas, pero al mismo tiempo ir siendo práctico, al mismo tiempo no solo el curso, sino algo que sea teórico y práctico al mismo tiempo. Perfecto, muchísimas gracias, nos felicitan y dicen gracias doctora Carrera, vamos a dar el video de Nancy, dice grandes comunicadores y información muy valiosa, felicidades por las pláticas doctor Sierra, nos pregunta la doctora Lara, a la hora de elegir una agencia de marketing o un asesor para redes, lo recomiendas, no lo recomiendas y si lo recomiendas, ¿qué criterio se aplica cuando escoges con quién apoyarte para delegar parte de las funciones, aunque yo sé cuál es tu respuesta? No, yo les diría que sí es importante tener una agencia de marketing que lo apoye a uno porque la mayoría pues pueden lograr de pronto también darle una instrucción sobre qué es lo que deberían hacer, hay que tener una guía porque también les soy honesto que muchas veces hay agencias de marketing que no son especializadas en el área de la medicina y aconsejan o hacen algunas estrategias que inclusive rayan con la falta de ética y hay algunos médicos que no se identifican con lo que están haciendo pero como el del marketing le dice que lo haga, pues lo hacen y eso no debe ser así, entonces creo que sí recomiendo una agencia de marketing, me parece que hay que los criterios de escogerla es alguien que les ayude que con quien puedan hacer llave, con quien hagan clic, busquen una persona con la que primero que todo trate de desarrollar su marca personal, yo sí les diría eso, que antes de ponerse a publicar cosas, desarrollar la marca personal basados en cuáles son sus objetivos de vida, cuáles son sus objetivos laborales, qué es lo que quieren lograr y alcanzar, ahí es donde debe comenzar, entonces cuando tenga la agencia observen sobre todo ese detalle que no es que vamos a empezar a vender dentro de un mes y le voy a llenar de seguidores, eso no es, uno puede vivir con 100 o con 200 o con 300 seguidores muy bien y tener una muy buena audiencia para muchas cosas, entonces el número de seguidores no importa, yo recibo todos los días mensajes ofreciéndome que me multiplican los seguidores y eso no sirve de nada, hay que ir creciendo sus seguidores lentamente porque haya fidelidad e identidad con lo que nosotros hacemos, entonces pues creo que sí es importante tener una agencia de marketing pero que les asesore, una asesoría es muy importante. Muy bien, muchísimas gracias, un saludo a la doctora Darina, la doctora Andrea también felicita por el tema, la doctora Goribar nos pregunta desde el norte de México, en tu experiencia, ¿cuáles son los mejores formatos de vídeo? Si son largos como YouTube o cortos como los Insta o Reels más eficaces en nuestros mercados los Insta o Reels más eficaces en los medicamentos. Pues vea, yo tengo, las dos son muy útiles, pero son de distinto, son diferentes utilidades, los vídeos largos es donde ustedes quieran hacer una explicación muy larga de algún tema específico y que ustedes van a darle profundidad, por ejemplo, en cirugía plástica yo tengo unos vídeos en el canal de YouTube donde explico extensamente durante más de 35 minutos las cosas que los pacientes deben saber sobre el abdominoplastia, eso está ya en la biblioteca de YouTube, es muy útil porque puede ser buscado en Google y me van a encontrar, pero cuando yo quiero estar conversando cotidianamente y mostrando mi trabajo, yo lo hago es en vídeos cortos que se pueden hacer en Reels de Instagram, se puede en TikTok, se puede en vídeos de historias de Facebook o también en YouTube, también están Shorts. Hay una forma que es sencilla para uno no abrumarse con todo esto y es que existen aplicaciones en el celular donde uno puede grabar un vídeo y publicarlo en todas, entonces optimiza nuestro tiempo para que no crean que es que uno se tiene que quedar grabando por todas partes, sino hacerlo en un lugar y publicarlo en todas, entonces eso es una herramienta que tiene diferente utilidad. Les recomiendo que si quieren tener mucho más engagement, o sea, más atracción de muchos más pacientes, hagan vídeos cortos, vídeos cortos pero con frecuencia, o sea, todos los días con frecuencia, es muy importante la frecuencia. Muy bien, muchísimas gracias, nos agradece y este, últimas dos preguntas, a la hora tú de hacer el cambio y de pasar de una gorra, una cachucha, se dice en México, de médico a consultor, sobre qué lugares comunes, o sea, qué actos, reflejos tienes que escuchar, es decir, cuando dices, ah, yo pienso como médico, cuando dices, yo pienso como, este, pues, dueño de un negocio. Emanuel, se me perdió parte de la pregunta, discúlpame si me puedes repetir. Sí, cuando estás tú decidiendo como médico y cuando estás decidiendo como hombre de negocio, en qué momento cambias el switch del cerebro. Bueno, entiendo que, entiendo que el tema es cómo paso de, a ver, qué pasó, yo ahora no me, no profundicé, pero lo que sucedió fue que yo venía trabajando en mi consultorio y tenía mucho trabajo, venía, se me aumentó mucho la consulta, tenía mucha cirugía, entonces yo dije, yo solo, para mí está muy difícil manejar tantas cosas, porque yo estaba administrando un negocio, pero al mismo tiempo estaba operando y yo, las jornadas eran muy extensas y yo dije, no, esto no puede ser así. Ahí yo, en ese momento, comencé a tener asesorías por varias entidades y personas y yo dije, no, realmente es que esto es una empresa y yo me tengo que enfocar en solo una cosa, que es en ser el cirujano de mi empresa, pero comienzo a crecer, a delegar funciones, a verlo desde el punto de vista empresarial, veo que existen diferentes departamentos, consigo asesores para cada uno de esos departamentos y delego una cantidad de funciones, entonces eso me fue generando una mentalidad diferente, porque yo ya empecé a ver mi consultorio como una empresa y lo sigo viendo como una empresa con mayor proyección y cada vez pienso más en cómo automatizo funciones que necesiten menos de mi presencia y que yo pueda delegar en otras personas y ponerme a mí en los lugares donde yo soy más productivo, no sólo económicamente, sino como líder de mi empresa, cómo yo lidero el equipo, cómo esas actitudes de liderazgo son muy importantes para uno también desarrollarse en ese sentido y basado en todo eso y en esa experiencia, es por eso que yo hace cinco años, pues dije, esto que yo he aprendido, pues yo creo que hay muchos médicos que deberían conocerlo y saberlo y aprenderlo y pues decidí en la pandemia que me motivó aún más y comenzar a hacer este tipo de asesorías y cursos que venimos hablando el día de hoy. Muy bien, felicidades. Le agradezco, muchísimas gracias, te van a contactar al doctor Jorge, te felicita y dice pronto contactaré al doctor Juan Esteban, muchas gracias, mil felicidades por el curso, nos felicitan de varios, ese curso es su curso, para ustedes ese contenido se les compartiremos en la repetición, obviamente, estamos a su disposición, tanto como el doctor Sierra, en Mundo Consultores como Berni para pues alcanzar de otra forma, en otro formato y no dejen de contratar los cursos de profesionales en Mundo, es una de las propuestas y a distancia desde Colombia puede atender en el español muchos médicos latinoamericanos es la idea, acercar también las prácticas, los países por los problemas son exactamente los mismos, voy a dejar de mandar un saludo, un decano estuvo conectado, nos felicita, aunque lamenta porque es el doctor Neumann, tiene en la posición de maestro y de la dermatología mexicana, cierta nostalgia, Juan Esteban, por los carritos de madera, tiempo que no había internet, la generación que jugaba con trompos y dice, todo eso de las redes se me complica, pero la respuesta también a él es que la mercadotecnia puede ser no digital, que la recomendación de voz en boca, doctor Neumann, todos ustedes siguen siendo la mayor fuente de recomendación de pacientes, aunque hagas lo que quieras hacer tú como médico, tu mejor publicidad, es tu trabajo y son tus pacientes, así que doctor Neumann, te agradecemos haberte conectado, la verdad, lo aprendemos muchísimo y gracias por la felicidad y no te creas, no todo es TikTok, no todo es Instagram, también vivimos de lo que hacemos y tangible, cuando es quirófano, el doctor Sierra opera, no opera virtualmente, tiene que entrar a quirófano y hay sangrados y hay complicaciones y por eso estudie tantos niños, un canón, un médico especialista en esas especialidades. Muchísimas gracias, Marijen, un saludo a ti también, recomendaciones, también les vamos a mostrar nuevamente los libros, el que ocurre, quiero solamente, Carlos compartir, antes de cerrar, una información para todos, porque que les va a gustar, si me dejas la mano, por favor, Carlos, este, por favor, para que podamos poner la repetición, pero sobre todo, todo lo que hemos hecho, les quiero enseñar a lo largo del año los resultados, porque todos se miden resultados, gracias doctor Neumann, mira, incluyendo tu webinar, escribimos tuvimos más tres mil doscientos ochenta y seis, dos y dos de hoy, tres mil trescientos cincuenta asistentes en vivo, y más de dieciocho mil, casi diecinueve mil repeticiones en YouTube, eso es el resultado de este año, cincuenta y seis webinars, hemos hecho más de un webinar por semana, gracias a ti, doctora, doctor, por seguirnos, los locos que trabajamos un veintiocho de diciembre y tú, que nos estás viendo, así que muchísimas gracias del corazón, una frase de conclusión, este doctor, este Sierra, desde tu finca, y esperando por festejar pronto el año venidero con los tuyos. Pues, Emanuel, solo me resta decirles que muchas gracias por estar aquí hoy, estamos terminando el año, un año maravilloso, ya poco llegamos al fin, yo estoy aquí reunido con mi familia, pero quería estar con ustedes hoy compartiendo esto, porque la verdad estoy apasionado por esto, quiero ayudarle a los médicos a que cambien un poco el chip, yo sé que existen médicos de muchos años que los que comparten conmigo muy cerca me dicen, Juan, usted tiene razón en lo que está haciendo, pero yo ya me, ya, a mí ya me dejó el tren, y yo les digo, no, todavía pueden hacer algo, algunas cosas pueden servirle, algunos elementos, sobre todo para que esos nombres tan importantes de nuestra medicina, esos profesores de toda la vida tradicionales que nos han enseñado tanto, pues puedan también tener la oportunidad de pronto de ir dejando de trabajar un poco y delegando en otros algunas funciones y que su empresa le siga generando dinero, yo digo que cada uno en su punto, las herramientas están ahí para utilizarlas, nadie está todavía exento de poder aprender y personas tan inteligentes como las que nos acompañan en esta noche seguramente que tendrán la capacidad de aprender y de saber cómo poder utilizar todo esto a su favor y el de su vida profesional y personal, así que Emanuel te agradezco nuevamente esta invitación y espero que para todos pues haya sido de gran aprendizaje y puedan aplicar algunas cosas en su vida diaria y este 2023 pues que su práctica privada mejore y que implementen también los equipos que nos venía hablando ahora Emanuel que son de gran utilidad lógicamente para el complemento de nuestros de nuestro trabajo y que también nos generan unos ingresos importantes así que nuevamente muchas gracias a todos y una feliz noche muchísimas gracias doctor Sierra saludamos y no podemos dejar de saludar a todos uno por uno pero la verdad Diego Fidel Cristi este Diana Andrea Marijen Lara Wendy Yasmin Norma Nora Silvia Tere la verdad muchísimas gracias por haberse conectada conectado el día de hoy por favor disfruten con los suyos en la buena buena gracias a todo el equipo de Overnia nuestros distrudes autorizados a largo y ancho de México este y Colombia y en la alianza con Saneo les deseamos un gran y feliz veinte veintitrés gracias Carlos en los controles técnicos todo el año con nosotros presentes ha sido un placer y un honor presenciar con ustedes y nos vemos la segunda semana de enero después de una semana de descanso la primera les felicitamos esperemos que pasen en compañía de los suyos un fuerte abrazo nos vemos muchas bendiciones nos dicen y nos escriben gracias Antonio gracias a todos los que no mencioné una disculpa no podemos mencionar a todos Alicia pero los queremos y lo saben y por eso hacemos eso para ustedes no dejen de seguir el mundo doctor Gis y al doctor Juan Esteban Sierra en todas sus publicaciones podcast y consultorías y los cursos abiertos es y será siempre un espacio abierto a todos los que quieren pueden darnos noticias de su gremio de su práctica o de los temas este como el día de hoy una última cosa Juan Esteban si mencionaste en este momento el podcast y quería decir a los que todavía están con nosotros que en el podcast hay gran cantidad de contenido y extenso quieren ustedes escucharlo vayan al podcast mumbo entran a spotify colocan mumbo y hay mucha información que les puede ser de utilidad pues no vamos a dejar de hacerlo estoy seguro que México va a empezar a seguir herman y sales muy de cerca y va a ser un gran placer hasta ahí a la bella Colombia un saludo a todas y a todos al equipo de Overnia Colombia y de San Neocolombia les mandamos un fuerte abrazo gracias nos vemos muy pronto que descansen y a festejar a festejar con doce uvas ese cambio cambio de año pero el mismo espíritu y la misma energía nos va a seguir habitando el año que entra chao chao buenas noches hasta luego arrivederci bonsoir y Gracias por ver el video.